Hola amigos, estamos aquí grabando un nuevo video para el canal, no se olviden siempre de darle un me gusta al canal y si es posible compartanlo, también no se olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que cuando yo suba nuevos videos YouTube les avise, de otras maneras ya saben como YouTube no les va a avisar cuando yo suba un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de la alimentación de los perros, es muy continuo que en el canal me preguntan ¿Cómo alimento a mi perro? Mi perro no quiere comer, ¿Qué puedo hacer? Cuando hago directos también me dicen ¿Qué puedo hacer? Mi perro no come. Es tan recurrente esta pregunta que he visto propicio a hacer un video sobre esto. El tema es simple, cuando nosotros tratamos de alimentar a nuestras mascotas, muchas veces nos damos cuenta que ellos no quieren comer. Ya les enseñé en un video pasado a que debemos mezclar la comida, debemos mezclarla y así ellos puedan agarrar más interés a comer. En esta ocasión he traído a Luna, ¿Se acuerdan de los videos? Es la primera vez que se conoce con esta manada, con Shanti y con Freya, ya se han visto. Al final del video voy a ponerles el video de cómo se encontraron ellas y cómo empezaron a jugar. Ella rápidamente se ha acoplado a la manada, ya que esta manada es una manada equilibrada. Para lograr una manada equilibrada es muy importante que le marquemos siempre la pauta de la disciplina, la regla, los límites. Entonces les estaba explicando que debemos ser ordenados a la hora de dar de comer a nuestros perros. Por ejemplo, si ustedes tienen un perro cachorro, desde pequeñito él tiene que acostumbrarse a comer sus raciones siempre a la misma hora. Cuando tenemos un perro cachorro, tenemos que darle las raciones pequeñas, es decir, de 5 a 6 raciones al día. Pequeñas cantidades, un perro de mes y medio podría comer entre 100 y 150 gramos de comida al día. Debemos hacerlo separando esta cantidad en 6 porciones, siempre en el mismo horario. Tratemos de hacerlo siempre en el mismo horario. ¿Cómo es la rutina? Hacemos jugar a nuestra mascota, a nuestro perro, como primer paso. ¿Por qué? Porque eso incentiva sus instintos. ¿El perro qué entiende? Por naturaleza ellos salen a cazar, hacen ejercicio, queman energía, cogen su presa y la devoran. Entonces, cuando tú haces jugar al perro, ellos sienten que están quemando energía. Por naturaleza estás incentivando sus instintos. Cuando regresa a casa, es el momento de darle de comer. Le das un poco de agua y le das su ración de comida. Traten de hacerlo de esta manera, es como yo lo hago y es como funciona. Mis perros nunca dejan nada en el plato. Ahora, vamos a verlo de otra manera. Cuando tú le das de comer al perro, le pones el plato y generalmente le dejas la comida ahí para que él lo coma a la hora que él quiera. Esto no es correcto. Porque si tú le dejas comida al perro para que lo coma cuando le da la gana, lo que estás haciendo es hacerle perder instinto al perro. Y el perro que entiende, puedo comer a la hora que me da la gana, sin ningún orden, sin ninguna regla, sin ninguna disciplina. Y esto lo que hace es hacerle perder instinto. Poco a poco va a comer menos, menos, menos. Y tú vas a tener que inventarte echarle sopa, echarle pollo. Al final va a empezar a escoger solamente el pollo, solamente la carne. Y va a dejar los granos de bolitas que le damos, ¿no? La comida procesada, la comida balanceada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el perro se va desordenando. Más aún, se vuelven peores los perros cuando le empiezas a rogar para que comen. Come, por favor, y le das comida en la mano. Esto es algo que no se debe de hacer. Es algo que hace que ellos pierdan instinto. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Si tu perro no le has hecho una vida desde cachorro de hacerlo por costumbre, cada porción, si no comes, lo retiras y no come nada hasta su siguiente turno, lo puedes hacer también cuando está grande. Yo he tenido muchos casos de perros ya adultos con problemas serios de alimentación que los he resuelto ya pasados los dos años. ¿Cómo es la técnica? Pones el plato de comida. Le das su comida. Tú lo puedes adornar como quieras. O solo, o también le puedes echar carne, le puedes echar sopa, o huevo, así como lo hago en otros videos. Pero si el perro no lo quiere comer, tú le das 30 segundos. Si no es de interés, le retiras el plato y no le das nada hasta su siguiente turno. Si en el siguiente turno tampoco quiere comer, le das 30 segundos, le retiras el plato y no le das nada hasta el día siguiente que es su próximo turno. Siendo el caso que fueran dos veces al día los que come el perro. Pero si es cachorro, ya les expliqué, tienen que comer de seis a cinco veces al día. Estamos tratando ahorita el caso, digamos, de un perro ya de seis, siete, ocho meses para arriba. Que puede comer dos a tres veces al día. Entonces, recuerden, no muestre interés, retiran el plato y no le dan nada hasta su siguiente turno. El perro no es tonto. Nunca va a morir de hambre. O sea, no se desespere. Uh, no ha comido en un día. No, los perros pueden pasar hasta una semana sin comer y esto no los va a debilitar. Sin embargo, un perro, para que le empieces a poner disciplina, yo les aseguro que en dos a tres días ya se van a alinear y van a comer lo que tú les des, a la hora que tú le des. El perro tiene que ser también ordenado a la hora de comer. Ahora voy a hacer un pequeño ensayo con ellos. La manera de cómo alimentarlos. Ven que ahí están sus platos. Ellos ahorita están jugando, ¿no? Instintivamente, ese es su proceso. Yo les hago hacer ejercicio, pero si no les hago hacer ejercicio, ellos se pueden jugar entre ellos. Entonces, es normal. Ahora, yo voy a alinear la hora de comer. Branco, vamos a comer. Muy bien. Freya, Luna. Freya y Luna están más dedicadas a jugar. Entonces, vamos por lo primero. Aquí quien es el líder es él. Si ustedes tienen un solo perro, van a ver que es distinto. Yo lo hago en una manada porque es un poco más complicado, pero van a ver que también se puede hacer. Ven, Branco. Dale una. Bastante. Y va a hacer. Bueno, Freya no está comiendo porque ella come en otro ambiente. Así que no hay problema si es que no quiere comer aquí. Esto es una regla general. Si el perro no termina, el otro le va a quitar. ¿Sabes que tampoco todavía no está muy alineada a este régimen de comer? Por eso es que el perro líder va a comerse la comida del otro. Esto les ayuda porque ellos tienen en mente, si no acabo mi comida, no acabo mi porción, lo que va a pasar es que el otro me va a quitar. Y empiezan a alinearse. Por eso es mejor cuando los perros tienen amigos, cuando los perros se crían en casa, deben haber uno o dos. Ellos se crían como con más instinto porque entre ellos se ponen reglas. Es a veces lo que los humanos no hacemos. Nosotros tendemos a tenerles reglas, le ponemos reglas humanas, llevadas demasiado por el sentimiento. Perdón, digo llevadas demasiado por el sentimiento. Y el sentimiento no les hace muy bien a ellos porque ellos viven más por reglas de jerarquía. Y los sentimientos lo único que hacen es confundirlos. Entonces, con esto quería decirles que sean estrictos a la hora de alimentar a su mascota. Si su perro no lo respeta y cuando tú le estás tratando de dar de comer, te salta y te quiere quitar el plato, está mal. Tiene que calmarse, le da su plato. Si tú deseas, le puedes retirar el plato también. Si tienen perros que son demasiado obsesivos por la comida, inténtenlo. Le dan la comida, el perro está comiendo, desde su mano le retira. Le vuelven a dar la comida, lo retira. Así hasta que él se acostumbre a que ustedes tengan la mano ahí y la puedan retirar cuando deseen. Poco a poco, los perros se van a acostumbrar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Vamos a hacer más videos del estriamiento de ellas. Pero por ahora quería dejarles este tema bien claro, cómo alimentar a sus mascotas. Gracias, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.